Hola chicos Yo soy Hans Yo soy Lua Y hoy vamos a hacer un vídeo Que por las dos últimas entregas que hemos hecho Os ha gustado un montón Los números hablan por sí solos chicos Así que de verdad Sabemos que este tipo de vídeos les gusta mucho Así que vamos a hacer un ¿Qué comemos en un día? Vegano Tres Así que nada, vamos a ir a comprar ahora para hacer el desayuno Vamos a hacer una ensalada de frutas, ¿no? Una macedonia Una macedonia Y... Bueno, no, que vamos a ir a comprar porque no tenemos nada de frutas Bueno, tenemos, lo venimos en el ensalado Tenemos un kiwi, una naranja, unos paraguayos Así que hacen falta más frutas Naranjas Quiero comprar alguna manzana No sé, lo pegamos y lo echamos Vamos, vamos a por eso Bueno Un choricitito Carne de muerte No teníamos pensado comer esto Pero me ha apetecido un gazpacho Algún día podemos hacer un gazpacho para el canal, ¿verdad? Bueno ¿Hace ya un rato? Una harina de fuerza chicos porque voy a hacerme algunas Voy a intentar hacerme algunas Porque las voy a hacer Hans, pero... Yo le voy a ayudar Me voy a ayudar Nosotros sabíamos que el azúcar blanco Algunos no eran aptos para veganos Pero nos acabamos de fijar en este Pone que es apto para veganos Así que... Lo hacen de remolacha Sí, así que nos lo vamos a llevar Normalmente el azúcar blanco lo hacen con los huesos animales Por eso tiene el color blanco Nos vamos a llevar un sugar baby gold ¿Sugar baby gold? Es un meloncito Ya estamos en casa chicos Vamos a usar una manzana Naranjas para hacer el jugo para la manzana de frutas que tenga un poco de jugo Un plátano que lo acabo de pelar Un wiki Y el meloncito Perfecto Que pinta eh Miren chicos lo que me acabo de hacer porque estoy muriendo de hambre Literal Bueno no literal pero un poco Hasta que estoy lista la ensalada de frutas y todo eso Me hice un pan con alioli Un poquito de perejil y orégano Porque el alioli casero que hicimos Que lo hicimos el video pasado Ya que estamos Les hago la puli Y los motivo a que se pasen a ver el video Hicimos un video de tres salsas veganas Alioli Mayonesa Y también hicimos un hum Entonces les dejamos ese video para que vayan a verlo abajo en la descripción La verdad es que nos salió muy bien las tres salsas No os voy a mentir Muy muy bien Excelente No os voy a mentir Voila Ahí estamos Vamos a desayunar Ahora si Choque de cocos Choque de cocos Estos bowls de coco chicos Son de coconut bowls Bowls de coco Coconut bowls Ahora se acaban de decir eso Que tienen unos nuevos ahora Que son tipo enormes Son como así Súper grandotes Y súper profundos Y tienen como frases Tipo vegan No sé qué Estos así son los normalitos Es un coco y ya está Un poquito chiquitín No me gusta nada Sé que es muy sana Pero no me gusta nada la piel de la manzana ¿Qué es? Me da como Si no hay otra opción Pero no me gusta mucho No es como Como llevo toda mi vida comiendo manzana Mi abuela me daba siempre manzana para comer Me acostumbré Me acostumbré En general Es sano comer Todas las pieles Todas las pieles de todas las frutas O sea mientras Excepto casos obvios Mientras la laves bien y todo No tenés de qué preocuparte Chicos les quería decir algo Porque ya terminamos de comer Y quería decirles algo igualmente Que me estaba diciendo justo Porque me tomé el juguito de las frutas El de la naranja Y el de todas las frutas que se hace Y le dije Siento que estos jugos así de frutas naturales Te reviven el alma Y me decía como que sí Que te activo un montón Y es que en realidad Quería decirlo porque es una data interesante Que no todos lo saben No es lo mismo La glucosa que la fructosa La fructosa es un azúcar saludable Entonces El mejor momento Considero yo y mucha gente Para comer frutas A lo largo del día Es por la mañana Porque consumís toda la fructosa Que es un azúcar saludable Que te da todo el empujón de energía Y que te activa Te deja súper activo Al toque Es casi que instantáneo Y lo que más a lo largo del día Por eso El mejor momento para comer una fruta Durante el día Es por la mañana Te exportas rápido Y a lo largo del día Que más te da fructosa Es súper saludable Mira Si mi abuelo Dice que El mejor momento para comer frutas Es por la mañana Su abuelo también lo dice Y Amán lo hace Siempre come frutas por la mañana Y Amán también Los abuelos Saben Son sabios Hace un ratito que acabamos de desayunar Y me voy a poner a hacer la comida Vamos a hacer unos ñokis así Con un poquito de salsa de tomate Y soja texturizada Con un poco de cebolla Y ya está Algo sencillo Porque esta noche Tenemos intención de ir a comer fuera Así que Miren He cortado la cebollita Así Finito Pero no mucho Que haya trocitos un poco Grandecitos He puesto el aceite Y la soja Ya está hidratada Y escurrida Vamos a ponerle full de especias Le he añadido el tomatito ya Ya está hecha Así que La voy a apartar Y voy a poner aquí los ñokis Me manché la camiseta Probando la boloñesa ¿La quieres probar tú, tío? Le va a encantar Oh, riquísimo Súper suavecito Miren algo de la cámara Que llegue algo de mí Voy a hacer mi luna ahora, chicos Después de comer Después de comer Vamos a comer los ñokis Ahora Hay un montón de ñokis Porque siempre que hago un paquete Ella se queda con hambre ¿Verdad? No sé si me voy a hacer minor Es que no se va a terminar Porque hay medio kilo de ñokis Hay 500 gramos de ñokis Más la salsa Va a sobrar Y eso está bueno Porque mañana Cuando te vayas a hacer tu arte Con Mariam Yo voy a tener la comida ya hecha Tengo ñokis ya para comer Y media luna Y media luna Y media luna Y una luna Puro carbohidrato, chicos Oye, proteína Proteína guisante y soja También es verdad, sí Lo estaba hablando de los ñokis Ñokis puro carbohidrato Ñokis de papa Qué rico, Tutti, gracias Nada Y se siente el gusto a la mantequilla, eh Sí, es que le pongo un poquito de manteca Para que se peguen los ñokis Margarina Manteca vegetal No, a los veganos le dicen también manteca Es manteca Es margarina Margarina es tipo manteca Lo que pasa es que yo aclaro siempre Que es vegetal Porque siempre está el salame Que viene y dice Ay, la manteca no es vegetal Chicos, hace un año que somos veganos O sea Si queréis Que las hojas texturizadas Os quede con ese toque más A carne ¿Cuál es el truco? Comino Lo estabas diciendo racional Hay que ponerle comida Bastante comino A ver, tampoco sin pasarse Porque si no te va a saber mucho Pero estoy poniendo comino Orégano Sal A veces le pongo un poco de nuez moscada Y te lo juro que sabe un montón a carne Las hojas texturizadas O no me jodas que no sabe un poco a carne Sí, sí A ver la sensación Sí, sí, no Aparte está súper rico El otro día la chica del cajero del consum Del supermercado que tenemos acá de casa Nos preguntó si estaban buenos los ñokis Parece que yo nunca he comido ñokis Es que aquí en España no es habitual comer ñokis Bueno, Argentina Los 29 amigos se comen ñokis Con plata abajo del plato Lo hicimos No, no lo hicimos Sí, lo hicimos Que 29 De 29 no comimos ñokis Cuando estábamos en Argentina Lo hicimos ñokis De 29 Te lo juro que hicimos ñokis De 29 Con su abuela que nos hizo ñokis Es verdad Inferidad Y pusimos 50 euros debajo del plato ¿En serio? Sí Por ahí por eso aparecieron esos 700 euros mágicos en Paypal Ni nos enteramos O aparecieron antes No sé Un día que de repente aparecieron 700 euros Sí, como para mí No sé No sé ¿Dónde? Tipo, sabiéndose Teniendo esos euros más giramente Bueno A comer Mealuna time Con terere Terere time Terere time Chicos, estamos en la cocina Haciendo las Mealunas Y yo creo que se nos rompió el medidor o algo Que Nos salió rara la masa Y no duplicó el tamaño ni nada No sé Pasó como algo raro Y nos están quedando súper graciosas las Mealunas Porque miren el tamaño Miren todo Es súper chiquitita Nos salieron todos así, chicos Tipo, miren el tamaño Son Son mini Mealunas No sé Es muy gracioso Pero bueno Lo importante es el sabor Vamos a ver qué tal están Lo siento si me odian, eh No sé jamás qué debe estar pensando Pero siento que me voy a enfermar Pero en realidad es que tengo sueñito Es hora del mate El mate con las Mealunitas Mi Son como más chicas que las Mealunas del abuelo Pero han salido bien, eh Nomás que han salido súper minis Seguro que algún boludo te pone La masa está cruda Sí Puede que está cruda Me gustan más estas que las que me he hecho la otra vez ¿En serio? No, la otra vez están perfectas, eh Las mejores Mealunas que comí en mi vida No es exagero Aparte del sabor y de que visualmente estaban muy lindas Eh, eran Mealunas Bueno gente, acá estamos Estoy esperando a Han Vamos a ir a comer afuera Vamos a cenar afuera Y vamos a ir a comer No sé si tipo kebab O comida china No sé, pero estoy esperándolo Porque él fue a buscar una bici eléctrica Así vamos los dos en bici eléctrica Y no sé por dónde viene Estaba diciendo que no sabía Si vamos a ir a walk to walk O a tipo kebab Megano, obviamente, ¿no? Me des igual Lo que te apetece a ti No sé, la verdad que me... Creo que me apetece más walk to walk Pero no sé si hay vegano ahí en el walk to walk Sí ¿Estás seguro? Sí Segurísimo, cien por cien No sé, entonces, el que esté más cerca Están... Al lado Sí, al lado Debo decir que por lo general Andar en bici En Barcelona Por la noche Es muy, muy tranquilo Por lo general Por no decir que siempre Miren, chicos Acá al lado Bueno, al ladito pegado Al walk to walk Está la boquería Sí, la verdad es que la variedad vegana Acá en la boquería es pobre Pero es un lugar que tienen que venir Si vienen a Barcelona A visitar, obviamente Vinimos al puerto, chicos Fue una idea de Hans Increíble Es súper buena Venir al puerto a comer el walk A venir a cientito Vamos a comer aquí Les voy a mostrar un poco el puerto Aunque no sé si se va a ver muy bien Porque es de noche Pero en persona, obviamente, es más lindo Aunque ya es lindo de por sí Tremendo cómo se usan, chicos Los patines eléctricos en Barcelona Bueno, para los que no son de Barcelona Son de otros países Se usan muchísimo Pero no sabes cómo Sí, sí, sí En exceso ¿Qué dijiste? Que es mucho mejor utilizar un transporte Que utilice la electricidad Como medio de energía Que algo que use combustibles fósiles Como es la gasolina Por eso nosotros siempre andamos en bici eléctrica En principio mi idea, la verdad Era comprarme una bici eléctrica Cuando llegué a Barcelona Pero ahora que está todo el mundo Con lo de los patinetes Y probamos los patinetes eléctricos Digo, Dios Necesitamos patinetes eléctricos Son excelentes Van muy muy rápido Si te compras uno bien Va más rápido que una bici eléctrica Pero es importante usar casco Eso sí Ahora nosotros lo usamos sin casco Y te da un poquito de cosa Porque toma mucha velocidad Cuídense chicos Usen casquito Lo bueno de este sitio Es que te sirven el wok Sobre un envase reciclable De cartoncito Y Nada chicos Esto es compost Miren ahí Lo mismo que lo tuyo Sin tofu Y con la salsa sechuan O sea Fideos de arroz Con tiras de bambú Y setas shiitake Yo le agregué tofu Está súper rico chicos Debo decirles que está Muy muy rico Lo que sí El de Hans La probé Y me picó hasta el ojete Ahí está Yo me había pedido una salsa agridulsa Así que la mía está bien Una buena vista Una buena compañera Una buena compañera Bueno chicos Uff Tengo un poquito de frío Tengo la piel de gallina No sé si lo ven Mira tengo la piel de gallina No pero es que Sopla viento Y tengo frío Pleno agosto chicos Él tiene cuero de vaca Él no tiene Hace dos euros bajo cero Y está en remera y buzo O sea Él no tiene nunca frío Estamos a 28 horas Bueno 24 24 24 para mí Es remera en manga corta Como la que tiene el no así Así ya me da fresquito Si estuviera como estás vos Estaría bien Bueno chicos Esperamos que os haya gustado un montón Si les gustó No olviden dejarnos un like Me gusta Manito arriba Y suscribiros al canal Que es gratis Y Hay videos nuevos Todas las semanas Y si nos quieren ayudar A difundir mensajes veganos Lo mejor que pueden hacer Es compartir este video Con sus amigos Y familiares Un beso chicos Nos vemos en el próximo Chao